Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita Que de esa manera me ayudas demasiado Vamos a hablar de una noticia de último momento de los Yankees y de los Cubs También de un intercambio que hicieron los Mearojas de Boston con los Yankees de Nueva York Así que justamente vamos a comenzar hablando de ese tema Porque bueno, el día de ayer los Yankees y los Mearojas de Boston Terminaron pactando un canje Que fue apenas el séptimo canje entre ellos desde 1969 Obviamente los que sabemos de béisbol y los que ya tenemos mucho tiempo en esto Sabemos que esta es la mejor rivalidad en toda la historia de las grandes ligas Una rivalidad muy muy fuerte En donde es muy muy raro ver un cambio entre Yankees y Boston Que llegue jugador vía Boston a Yankees o vía Yankees a Boston Han llegado peloteros vía agencia libre o vía otros equipos Como por ejemplo el año anterior que los Royals intercambiaron a Andrew Benintendi A los Yankees Han habido varios peloteos así Pero pues bueno, es muy raro ver un cambio así El día de ayer informaron los insiders de Boston Pete Abraham y Chris Cotillo Que equipo de los Yankees han adquirido al jardinero Greg Allen A cambio de un prospecto en lanzador mexicano derecho Diego Hernández más dinero en efectivo Greg Allen pues es un jardinero que firmó un contrato en ligas menores con Boston El sprint training de Greg Allen fue regular, no fue en el otro mundo De hecho es un pelotero que ya tiene pasado Yankees No estuvo mucho tiempo en los Yankees Es un pelotero que se le conoce por la defensa y también por la rapidez Es un tipo muy rápido, cerró a bases El problema de Greg Allen es la ofensiva No es un bateador de élite No es un bateador de poder No es un bateador de contacto Él jugó 15 juegos con Boston en la AAA Y pues bueno, ya veremos cómo lo utilizan Va a estar en el roster, ya está activado en el equipo Y por lo de Boston pues reciben a un pelotero mexicano Un lanzador derecho de 18 años Que firmó los Yankees en agencia libre Un pelotero que puede ser abridor y relevista Todavía no saben qué es lo que va a ser Si abridor o relevista Él hizo 18 apariciones en la Liga de Dominicana En donde se fue con una marca de 4 y 2 Efectividad de 2.10 En 12 juegos, 5 como abridor Y pues bueno, es un relevista joven Todavía no saben los mearojas cómo lo van a ocupar En dónde se va a reportar Y pues es raro ver un cambio así Entre Yankees y Boston Aunque sabemos que Shane Bloom y Brian Cashman Pues tienen buena relación Yo no descartaría en un futuro Ver más cambios entre Boston y Yankees Obviamente Shane Bloom y Brian Cashman Nos han dejado en claro que tienen buena relación Y que obviamente están dispuestos a negociar Y bueno, justamente hablando de los Yankees Han firmado en relevista Michael Feliz En un contrato de ligas menores Un relevista que también fue ex mearoja de Boston En la campaña 2021 Estuvo lanzando 8 entradas Un tercio en la Liga Mexicana de Béisbol Es un lanzador de 29 años de edad Que ya ha tenido experiencia en grandes ligas Ha estado con los piratas Con los rojos Con el mismo equipo de Boston Obviamente no la ha hecho a ningún lado Él es un lanzador que con Boston Lanzó 3 entradas un tercio Justamente contra los Yankees Y después lo dejó en asignación Y pues bueno, es un contrato de ligas menores Ya veremos en algún momento Ayuda a los Yankees Y justamente el día de hoy El equipo de los Yankees Han tomado la decisión De dejar en asignación Al jardinero Aaron Hicks Una noticia que a lo mejor A muchos no les sorprende A mí lo personal Pues no me sorprende Porque ya las cosas Estaban muy serias con él Aaron Hicks ya no lo quería Ni la franquicia Ni Brian Cashman Que lo estaba protegiendo Obviamente el plan inicial De los Yankees Era cambiar a Aaron Hicks A cambio de un jardinero O otros peloteros Al final Pues ningún equipo Quiso arriesgarse Porque le iban a tener que pagar 25 millones Por los próximos dos años De todas maneras Los Yankees Pues le iban a tener que pagar Esa cantidad Y sonaron los gigantes Sonaron los bravos Sonaron los cardenales Al final ningún equipo Se arriesgó De hecho los Yankees Antes de iniciar la campaña 2023 Intentaron mandarlo A los Orioles A cambio de Cedric Mullins El mismo Aaron Hicks Batió para 188 Con un home run 5 remolcadas Y pues bueno Obviamente Aaron Hicks Entendía 100% Los abucheos Y me parece que Es lo mejor que le puede Haber pasado a Aaron Hicks Salir de los Yankees Tiene que reiniciar La cabeza Reiniciar la mente Y enfocarse Porque seguramente Le van a dar una nueva oportunidad Porque lo pueden firmar Por un contrato De 720 mil dólares O un contrato De ligas menores Seguramente Esas organizaciones Que estuvieron interesadas En Aaron Hicks Pues ahora que ya Es agente libre Podrían firmarlo Y también El día de ayer Los Cubs de Chicago Terminan dejando En asignación A Eric Hosmer Un hombre Que firmaron Justamente para esta campaña Después de que Boston Pues lo dejaban En asignación Antes de que inicia La campaña 2023 Un Eric Hosmer Que le fue horrible O sea fue un tipo Que no dio los números Bateó para 234 OPS de 330 Dos honrones O sea Números malísimos De Eric Hosmer Y pues al final Lo han dejado En asignación Van a llamar Un prospecto Que se espera Que sea el futuro Primera base De los Cubs Y sabemos Que Eric Hosmer Pues ya tiene Garantizado el dinero O sea El que le está pagando A San Diego Padres Le están pagando 13 millones por año Y pues bueno Al final Este le fue mal Y le ha ido pésimo En Boston Le fue muy mal Y ahora en los Cubs Le fue muy mal Bueno tenemos que hablar De un prospecto De los Astros de Houston Que José Altuve Está diciendo Que podrá llegar a ser La nueva estrella De los Astros Y de hecho Están mencionando Que podrá ser El sucesor De José Altuve En dado caso De que pues se retire O no renueve Con los Astros de Houston Se trata del prospecto Drew Hilbert Que es el prospecto Número uno De los Astros Un tipo Sumamente interesante Dice José Altuve Que lo conoció Cuando está haciendo La rehabilitación En ligas menores Dice que es un prospecto Sumamente bueno Que tiene muchísimo Pero muchísimo talento Habló muy bien De varios prospectos De los Astros No solamente De Drew Hilbert Habló de varios prospectos Obviamente los conoció Entrenó con ellos Jugó con ellos Este prospecto Tiene 22 años de edad Es jardinero Y estaría debutando Justamente En el 2025 También puede jugar La segunda base Dicen que la juega Muy bien Obviamente no sé De los Astros En el futuro Cómo lo van a utilizar Si como jardinero Segunda base Gran parte De que sea Segunda base Va a depender De qué es lo que pase Con José Altuve Es un prospecto De 22 años de edad Lleva 50 hits 8 home runs 29 remolcadas 32 anotadas 11 bases robadas Y batea para 330 Y pues bueno Según José Altuve Este hombre Es la próxima estrella De los Astros De Houston Y ya para cerrar El video de hoy Hablemos de los Files de Filadelfia Han tomado Un relevista Ex Ángeles Dodgers Se trata de Dylan Covey Que lo han tomado De las Wavers De Los Ángeles Hace algunos días Lo dejaron en asignación Para esto Han mandado Al primera base Derek Hall Derek Hall A la lista De lesionados De 60 días Bueno Covey Pues no le fue Nada bien O sea Obviamente le fue Pésimo a los Dodgers Nada más lanzó Cuatro entradas Lo dejaron en asignación Y pues lo toma En Filadelfia A ver qué es lo que puede hacer Y esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Y hasta pronto